Levanta las manos al cielo conmigo y repite Señor levanto mis manos aunque no tenga fuerzas aunque tenga mil problemas. Unidos en oración en este miércoles o Señor el 4 de junio un día que nos has regalado. Queremos comenzar esta oración Señor dándote gracias por el mejor regalo que nos das el regalo de la vida. Así como el sol alumbra así te pedimos que alumbre en nuestras vidas tu presencia tu gracia tu amor. Así como el día avanza te pedimos Señor que tu cuidado esté siempre con cada uno de nosotros. Y así Señor como comienza atardecer y anochecer te pedimos que tu protección divina nos acompañe a cada uno de nosotros. Señor no nos gusta hablar de esto pero es una realidad. Solo tú sabes hasta cuándo estaremos en este mundo. Te pedimos que perdone nuestros pecados y los pecados de nuestros familiares y de nuestras amistades. Y Señor mientras cuidas de nosotros durante esta noche te vamos a pedir que si es tu voluntad que mañana nos levantemos en tu nombre para cantar tus alabanzas y confiar un día más a tu divina providencia. Como en esta tarde Señor pedimos por todos los enfermos. Nos unimos a Enrique Agustín Moreno que nos escribe desde Costa Rica para pedir por su hermano que tiene cáncer para que tu Señor le des la salud y tú lo ayudes en este momento tan difícil. Padre nos unimos también a Edgar Irola Moya también de Costa Rica que pide Señor la sanación para su hermano Francisco y el bienestar para su familia. Padre oramos con Georgina de Anda de Las Vegas Nevada en Estados Unidos que pide por su abuelita que está postrada en una cama con llagas en su cuerpo y no puede ni dormir ni puede comer. Sé con ella Señor y dale la fortaleza a la mamá de Georgina para que pueda seguir cuidando de su mamá y confiando en tu promesa. Te pedimos por todos los enfermos, por Alejandra Mazariego Señor que está en el hospital para que tú la fortalezcas y la continúes bendiciendo. Por Milton para que tú continúes el proceso de recuperación y sanidad y también por Laura Hernández para que tú la bendigas y la sanes completamente como a Conchita López y a todos los demás enfermos. Padre nos ponemos en tus manos. Somos tuyos. Queremos siempre tener la fe de confiar en ti en todo momento cuando te entendemos y cuando parece que estás distante, cuando estamos agradecidos y cuando inclusive nos enojamos contigo. Sé siempre Señor esa luz que necesitamos y aumenta nuestra fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy y siempre. Amén. Te deseo que pases una feliz tarde. Que Dios te guarde y te bendiga en esta noche. Buenas noches a ti y a los tuyos. Amén. Levanta las manos al cielo conmigo y repite, Señor levanto mis manos, aunque no tengas fuerzas, aunque tengas mil problemas. Confiesalo con tus labios. Levanto mis manos, aunque no tengas fuerzas, Levanto mis manos, aunque tengas mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción, que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas, tu me das. Todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos. A ver los coros, levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tengas fuerzas, tu me das.